¿Qué es el Indiecito Nacido en San Borja? Es muy loable que se comience también a rescatar estas figuras que fueron de la provincia de Misiones, que él recuperó los pueblos para Misiones, que ya se daban como perdidos, o sea que es un gran defensor de nuestra soberanía. Bueno, va a ser un acto protocolar donde las palabras van a estar a cargo del Teniente Coronel Don Miguel Escalante. Así que él nos va a poder decir también unas palabras, siendo que hizo una investigación sobre Andresito y también tiene un libro que retrata la vida de Andresito. Así que esperamos a toda la comunidad que se acerque y que entre todos podamos hacer este homenaje a nuestro héroe nacional. ¿Mañana a qué hora entonces? A las 10 de la mañana, aquí en la plazoleta, Andresito, que está frente a la catedral. Nosotros desde la Secretaría de Gobierno estamos acompañando. También quiero hacer de público conocimiento de que el día de mañana, el Honorable Consejo Liberante de la Ciudad de Puerto Iguazú, como solicitó la señora, de decretar por ordenanza esta nueva dirección de patrimonio y cultural, donde todas aquellas personas históricas de nuestra ciudad van a poder venir aquí en esta dirección a hacer algún tipo de exposición, como también, obviamente, brindar un museo, a través del museo, todas las obras que vienen realizando los distintos artistas o que hicieron parte de la historia de nuestra comunidad. Eso también es bueno destacar, esta loable tarea que han hecho esas personas, esas familias, que hoy día no están en vida, pero han forjado, han quedado las familias con las cuales lo pueden plasmar a través de esta Casa de Patrimonio Cultural. Así que, bueno, felicitar una vez más al señor Intendente por esta decisión, una vez más, de seguir trabajando, porque creo que las raíces nuestras, de nuestro pueblo, hacen bien a la comunidad para que, a través de esto, también las escuelas, los niños, puedan aprender y valorizar nuestras culturas. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos. Para mañana les esperamos este acto. La verdad que vamos a hacerlo con todo el énfasis necesario para que nuestro primer gobernador de la provincia, Andresito Bacularí, realce la bandera como siempre lo ha hecho. ¡Gracias! ¡Gracias!